La mayor huelga portuaria de Estados Unidos en 50 años amenaza el tráfico internacional. Bolivia solicita ayuda internacional tras declarar desastre nacional por incendios forestales. Paso del huracán Elene en Estados Unidos deja más de 100 fallecidos. Feliz y bendecido día para todos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Noticias del Agro en nombre de todo el equipo de Agrotendencia. Y quien les habla, Jessica Alaimo. Comenzamos con las informaciones. El paro portuario que inició el martes en la costa este y el Golfo de México en Estados Unidos genera preocupación en las cadenas de suministro globales. La huelga, motivada por disputas sobre salarios y la automatización de procesos, amenaza a paralizar una parte significativa del comercio internacional. 36 puertos en Estados Unidos permanecen cerrados a causa de la huelga que llevan adelante unos 45.000 trabajadores portuarios y que se estima genere pérdidas de hasta 5.000 millones de dólares por día. Este paro afecta directamente al sector agrícola latinoamericano, tomando en cuenta que países como Colombia, Perú y Chile dependen de los puertos estadounidenses para la exportación de productos como café, cacao y frutas. Los trabajadores reclaman el cese de la automatización en los puertos y un aumento salarial del 77%. Parece que hay dos grandes problemas. Uno es que los trabajadores están pidiendo aumentos salariales muy sustanciales con respecto al contrato plurianual. Y los trabajadores también se quejan de que la gerencia está introduciendo nueva tecnología que amenaza con reemplazar a los trabajadores. Y los trabajadores quieren obtener más seguridad laboral. La seguridad de que incluso si se introduce la tecnología, no perderán sus empleos. Los abastos americanos se preparan para un posible desabastecimiento y un aumento en los precios mientras se llevan a cabo las negociaciones entre los trabajadores y el Ejecutivo Nacional. Si es un paro relativamente corto, de dos a cuatro semanas, no veremos ningún impacto. Sin embargo, si el paro se prolonga, si dura más de un mes, dos meses, por ejemplo, sí se podría ver que los precios suban, especialmente en ciertos productos. Debido a la duración incierta del paro, representantes de los países que dependen de los puertos estadounidenses, están considerando redirigir sus envíos hacia puertos adyacentes como los de Canadá o México, a pesar de que esto significaría un aumento en los costos de envío. El huracán LN dejó una devastación sin precedentes en el sureste de Estados Unidos, con un saldo trágico de más de 100 muertos y más de 600 desaparecidos. Veamos más detalles. El huracán LN tocó tierra el pasado jueves como un huracán mayor de categoría 4, dejando grandes afectaciones en los estados de Florida, Georgia, Las Carolinas, Tennessee y Virginia, con un saldo de muertes que supera el centenar y al menos 600 desaparecidos, según registros locales. La localidad de Asheville, zona montañosa de Carolina del Norte, fue la más perjudicada. Solo ahí fallecieron 35 personas por las numerosas inundaciones y sedimentos de tierra. El mandatario estadounidense Joe Biden llevó a cabo una visita aérea a esa zona y afirmó que, además de Carolina del Norte, planea viajar a Florida y Georgia lo antes posible. Asimismo, la Casa Blanca desplegó más de 3.600 miembros de su personal de emergencia para formar parte del equipo de búsqueda, quienes se sumaron a los esfuerzos de gobiernos locales. A los sobrevivientes, quiero decirles que la administración estará allí hasta que terminemos el trabajo y eso nos va a tomar tiempo. Ya hemos vivido eventos similares en el pasado, pero nunca uno así. Este es el peor. El fenómeno figura entre uno de los huracanes más mortales de los últimos 50 años, destruyendo a su paso 800 kilómetros con un registro de inundaciones históricas. Entre tanto, Bolivia busca apoyo internacional tras decretar desastre nacional como consecuencia de los incendios forestales que han consumido millones de hectáreas en ese país. Los incendios forestales han consumido casi 7 millones de hectáreas de pastizales y bosques en Bolivia, afectando gravemente la salud de los habitantes de varias ciudades debido a las densas sumaredas. Las autoridades sostienen que la crisis actual está estrechamente vinculada a la actividad humana y que las prácticas de quema para la expresión agrícola se han descontrolado debido a condiciones climáticas extremas. El presidente Luis Arce informó que se presentarán proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para obtener créditos internacionales por 325 millones de dólares destinados a financiar las operaciones de extinción de incendios. Y hemos aprobado este decreto número, ministra, 5235, que es el de declaratoria de desastres nacionales, para que podamos activar todo lo que esté en nuestras manos para poder enfrentar esto de los incendios. Las autoridades indican que las consecuencias son graves para las comunidades locales, muchas de las cuales son indígenas. Miles de personas han sido evacuadas y enfrentan una crisis humanitaria, la contaminación del aire y la destrucción de fuentes de agua. Los centros de salud están colapsados por el aumento de enfermedades respiratorias y la falta de acceso a agua potable y alimentos agravan la situación. La declaratoria de desastre nacional busca no solo apagar el fuego, sino también proteger la salud y el bienestar de la población boliviana en medio de esta grave crisis ambiental, según lo expuesto por los voceros gubernamentales. Autoridades de México y los Emiratos Árabes anunciaron que fortalecerán la cooperación científica técnica para ampliar el comercio agroalimentario. Veamos los detalles. Luego de sostener una reunión de trabajo, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el embajador de la Nación Árabe, destacaron la importancia de reforzar la colaboración y el intercambio de tecnologías en favor de la seguridad alimentaria de ambas naciones. Ustedes tienen mucha, mucha experiencia en el tema del manejo del agua, la preocupación del impacto del cambio climático, de seguir produciendo en la forma que lo hemos hecho, no vamos a poder garantizar la alimentación para toda la población de la humanidad. Tenemos que hacer alianzas, tenemos que aprender entre todos y sobre todo en forma importante compartir conocimiento. El jefe de la cartera agrícola indicó que con este acercamiento se apuesta a la innovación y tecnología, así como al aprovechamiento de la reputación de México en sanidad e inocuidad y al impulso de la certificación halal en más productos de interés comercial. Asimismo, destacó la versatilidad productiva del nopal, toda vez que produce fruta, verdura, insumos para cosméticos y en temporada de sequía puede utilizarse como alimento para el ganado. Por su parte, el embajador de Emiratos Árabes Unidos en México expresó que el país al que representa trabajará en la aprobación de los protocolos sanitarios y de certificación para la compra de carne de ave, camarón y pescado e intercambio tecnológico para el cultivo de productos como nopal, tuna y dátil. Estamos de vuelta en Noticias del Agro por Agrotendencia. Avanzamos con más informaciones. En un importante avance para el comercio bilateral, China autorizó a cuatro frigoríficos argentinos a exportar productos de origen animal al gigante asiático. La medida fue anunciada por la Administración General de Aduanas de China y permitirá a las empresas argentinas enviar productos como harina de carne, hueso y sangre a uno de los mercados más grandes del mundo. La autorización llega en un momento crucial para la economía argentina que busca diversificar sus exportaciones y fortalecer su sector agroindustrial. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, esta decisión es un reconocimiento a los altos estándares de calidad y seguridad alimentaria que cumplen los frigoríficos del país. El embajador argentino en China, Juan Carlos Valle, destacó que el anuncio abre nuevas oportunidades para los productores que trabajan para expandir las exportaciones y fortalecer los lazos económicos. El gobierno de Perú informó que el país volverá a exportar uva de mesa al mercado ecuatoriano luego de la suscripción de un acuerdo entre autoridades sanitarias de ambos países. Este convenio entre ambos países se firmó luego de la suspensión de envíos a Ecuador entre los años 2015 y 2016, cuando se exportó 7.130,65 toneladas de esta fruta. El acuerdo establece los requisitos fitosanitarios para la exportación de uva de mesa que permitirá la mejora del comercio entre ambas regiones y beneficio de toda la cadena agroexportadora. Entre las principales zonas exportadoras de uva se encuentran Ica, Piura, Lambayeque y La Libertad. Luego de un encuentro entre autoridades y representantes de los dos gobiernos exportadores e importadores, el país regresa al mercado con 18 millones de potenciales consumidores. En Bolivia, las autoridades determinaron aplicar la biotecnología en el agro, inicialmente para la producción de soya en la próxima campaña de verano. Desde el gobierno boliviano argumentan que la biotecnología en el agro servirá para garantizar subproductos de alimento animal y la producción de algunos alimentos que dependen de ese cultivo. Hemos trabajado responsablemente ya con los productores, con los empresarios. La biotecnología va a ser aplicada sobre todo ya en el evento intacta, que es ya prácticamente en la siguiente campaña, lo que han solicitado los productores. Eso va a garantizar obviamente también que la producción de soya sobre todo forme las expectativas en cuanto para garantizar la producción de carne, alimento para el foraje y sobre todo también no tengamos problemas en la subida de los productos que vienen de la soya del maíz. La semilla de soya biotecnológica a la que hacen referencia desde el gobierno boliviano es una variedad modificada genéticamente que afirman permite una gestión eficiente de malezas y plagas. Con esta medida, el país del altiplano aspira a alcanzar un millón de toneladas adicionales de soya destinadas a la industrialización en el país. Se espera que la siembra de este tipo de semillas se implemente a partir de la campaña de verano 2024-2025. Científicos chinos presentaron un proyecto para la transformación de tierras áridas y salinas en campos fértiles para aumentar la producción. Veamos más detalles. China posee menos del 10% de las tierras cultivables del planeta, lo que limita la productividad debido a que no todos los campos del país son aptos para la siembra. Para enfrentar esta situación, expertos agrícolas en conjunto con científicos chinos estudian la transformación de los suelos salinos y alcalinos en campos fértiles mediante una tecnología avanzada. A través de estudios de genómica y big data, descubrimos un gen en el sorgo llamado AT1, que significa tolerancia a la alcalinidad. El sorgo se originó en el desierto del Sáhara, donde los suelos presentan altos niveles de salinidad y alcalinidad, por lo que este gen le otorga una mayor tolerancia a esas condiciones. Hemos aplicado esta variante genética no solo en el sorgo, sino también en otros cultivos, con el fin de mejorar su resistencia y aumentar el rendimiento en este tipo de suelos. Expertos afirman que los resultados de estos experimentos están siendo positivos debido a que los campos experimentales han superado los 300 kilogramos de sorgo cultivado a base del gen AT1. Se prevé que en los próximos años este proyecto llegue a otras localidades áridas del noroeste chino para mejorar el futuro agrícola del país asiático. Y continuamos con más informaciones en esta oportunidad sobre precipitaciones. Luna Piccinini nos cuenta más en Clima para el Campo. ¡Feliz miércoles! Comenzamos con Clima para el Campo. Mientras cesa la sequía que afecta a gran parte de los países de Sudamérica, las lluvias son una excelente noticia para estas regiones. Veamos qué se espera en el ámbito climatológico para hoy. Según la imagen satelital, se pronostican lluvias en el sur de Chile, en Santa Catarina, Brasil, en el oeste de Perú y la capital de Ecuador, que sufrió un grave impacto debido a los incendios. Este pronóstico podría ser beneficioso para esta zona. También se anticipan precipitaciones en gran parte de Colombia, en el este de Panamá, en Costa Rica, Nicaragua y el sur de México. Además, se esperan lluvias en la región andina y el sur de Venezuela. Es importante destacar que al concluir septiembre, se registró un acumulado de 249.7 milímetros de lluvia en ese país, lo que lo convierte en el segundo septiembre más lluvioso en 75 años. Para este mes de octubre, se estima que las precipitaciones oscilen entre 100 y 145 milímetros. Las lluvias que se avecinan representan una buena señal para las regiones que han sufrido graves incendios. Estos cambios climáticos no solo brindan alivio a la agricultura y a los ecosistemas locales, sino que también son fundamentales para la recuperación de áreas por desastres naturales. Estaremos atentos a cómo se desarrollan estas condiciones meteorológicas. Que tengan una jornada productiva. Por aquí nos despedimos. Chao, chao. Gracias Luna por la información y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión diaria de Noticias del Agro. Recuerde seguirnos en Instagram, arroba agrotendencia, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.